Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Seguimos aquí en Un se abre sus puertas, seguimos con las actividades y conocer las carreras de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Y en este ratito nos toca conversar con la profe Carmen Santillán, que es docente de la carrera de Educación para la Salud, que tienen en el marco de su carrera una licenciatura y un profesorado. Las profes nos van a estar comentando al respecto. Y bueno, recordarles que pueden visitar las redes sociales de la Facultad de Humanidades, ya sea en nuestra fanpage de Facebook y sino también en Facu.Humanidades, que es nuestra cuenta de Instagram. Y también recibir información de nuestras carreras, de todas las carreras, de toda la oferta académica de la Facultad de Humanidades en carreras.fhu.unce.edu.a. ¿Sí? Bueno, buenos días, profe. ¿Cómo estás? Buenos días, Omar. Muchas gracias. ¿Todo bien? Bueno, gracias por la participación. Bueno, nos están siguiendo desde el canal de la UNCE, de UNCE TV en vivo. Así que, bueno, te damos este lugar para escucharte respecto a la carrera. Dale, gracias, Omar. Bueno, buenos días a todos y todas. Como decía Omar, les voy a estar contando un poco, no solo la estructura, digamos, de estas tres carreras, ¿no? Que si bien es cierto, son muy similares, pero cada una de ellas es independiente. Y además, también, ¿cuál es el campo laboral que tienen los egresados de la carrera, tanto de la licenciatura como de la tecnicatura y el profesorado en educación para la salud, en qué lugares podría insertarse laboralmente una vez que finalizan estas tres carreras, ¿no? O la que ustedes opten, o pueden hacerla las tres, ¿no? Hay una presentación, no sé si va a iniciar ahora. Bien. Empezamos ya con la primera. Bueno, esa es la caráctula, sería como la presentación, ¿no? Esta jornada la hemos denominado justamente conociendo el campo disciplinar, el campo de acción, el campo laboral de los profesionales en la educación para la salud, ¿sí? ¿Cuál es la idea, digamos, o cuál es la estructura organizacional que tiene esta carrera y de qué manera se van formando? La primera diapositiva, por favor, Diego. Bueno, la carrera, digamos, surge, es una carrera que surge hace más de 40 años, ¿no? Surge en plena dictadura militar en el año 1977. Comienza con una carrera cuyo título es educador sanitario y tenía dos años de duración, ¿sí? En el año 1990 la carrera estructura por segunda vez su plan de estudios y entre las modificaciones aumenta, digamos, un año más al título de educador sanitario, que en este caso van a ser tres años la cursada, e incorpora las asignaturas específicas que tienen que ver con el campo disciplinar y el campo de acción del educador sanitario. En el año 1993, ahí se crea la carrera del profesorado y la licenciatura en educación para la salud, tomando como base el título de educador sanitario. Es importante también que les cuente que durante muchos años la universidad ha sido la única casa de estudios que ha formado tanto educadores sanitarios como profesores y licenciados en educación para la salud o después, bueno, ha ido surgiendo en otras provincias también. Recientemente, en el año 2017, la carrera, digamos, ha empezado a modificar su plan de estudios, ¿no? Y que ha sido aprobado recientemente, y esas modificaciones responden no solamente a las necesidades y demandas de actualización del plan, tanto en el enfoque epistemológico, en el enfoque teórico, en el metodológico y práctico, y también en los aspectos estructurales, ¿no? Respondiendo un poco a los contextos históricos y también a la inserción al campo de trabajo, ¿no es cierto?, que ha ido ampliando nuestros egresados de las carreras de educación para la salud. Es un poco también el accionar, el hacer diario y la inserción que han ido teniendo estos profesionales en base a su formación que ha requerido esta estructuración y esta modificación del plan de estudios. En este sentido, la universidad pretende formar profesionales con actitud crítica, yo entiendo que van pasando la diapositiva, así que, perdón, por ahí voy muy rápido, ustedes díganme si voy muy rápido, por favor. Voy en la cuarta. Bueno, la idea cuál es, formar profesionales que tengan una actitud crítica, es decir, no aceptar el conocimiento así como se baja, sino más bien poner en cuestión y en tensión aquellas situaciones que se dan en la vida cotidiana y en el entorno de cada una de las personas. Que tengan una comprometida conciencia social, es decir, que sean en lo posible realistas y puedan ver realmente los problemas existentes y cuestionar también, no poner en tensión esas situaciones en las que vivimos diariamente. Que tengan un involucramiento activo con compromiso y responsabilidad en las comunidades y con las comunidades en donde transitamos nuestra vida diaria. Y generar también espacios de participación, de conversación y de autogestión, teniendo en cuenta que las personas son capaces, ¿no es cierto?, de generar el cuidado y el autocuidado de su propia salud. ¿A través de qué? A través de procesos educativos en salud, pero no llevando a nosotros como los que sabemos y los que vamos a educar a alguien. Sino más bien que esa educación sea una construcción, ¿sí? Una construcción teniendo en cuenta las situaciones singulares de cada persona, de cada comunidad, teniendo en cuenta el contexto en donde se da, teniendo en cuenta la historia de vida de estas personas, ¿sí? Sino que sea, y teniendo en cuenta la pluralidad de conocimientos que hay, no solamente científicos, sino también populares. Entonces, esto es muy importante, sería una construcción colectiva entre todos, más que, digamos, educar a alguien, ¿no? Por ahí el título puede sonar un poco como acolonizador, porque decimos vamos a educar para la salud, ¿no? En realidad, en la práctica pedagógica, ustedes van a poder ver que esto es una construcción, ¿sí? Que el aprendizaje es una construcción continua teniendo en cuenta la pluralidad de conocimientos, lo que ustedes traen desde afuera y lo que la universidad puede, este, brindar, ¿no? A través de las diferentes asignaturas, ¿sí? Que son unas asignaturas que todas tienen, digamos, una enseñanza que pone en tensión y en cuestión, y para que ustedes puedan desarrollar ese sentido y esa actitud crítica, en cierto, frente, no solamente a los textos, sino también al hacer, digamos, diario que tenemos como profesionales de educación para la salud. Como les decía, la carrera se estructura en tres grandes carreras, ¿no? Que serían, por un lado, la licenciatura en educación para la salud, la tecnicatura universitaria en educación para la salud y el profesorado en educación para la salud, ¿sí? La licenciatura es una carrera de grado, ¿sí? Tiene una duración de cinco años, ¿sí? Y, bueno, es obviamente presencial, pero como ustedes saben, este contexto de pandemia ha hecho que todas las asignaturas y la mayoría de las carreras puedan darse de manera remota, ¿no? En este momento hay clases sincrónicas y también hay clases por diferentes plataformas que pueden ser Moodle o Classroom, ¿sí? En cuanto a las materias, si bien es cierto, las materias, digamos, aparecen como materias, pero la modalidad puede ser asignaturas, pueden ser jornadas y también pueden ser talleres, ¿sí? Bueno, la licenciatura tiene 39 materias, ¿sí? Y al final se presenta un trabajo final, o sea, no es un trabajo final, ¿sí? Y tiene una duración de cinco años divididos en 10 cuatribles, ¿sí? ¿Cuáles serían los alcances o las posibles acciones que podrían realizar los licenciados en educación para la salud? Es decir, una vez que se obtiene el título, diseñar y dirigir procesos educativos en salud, ¿sí? Y de promoción de la salud integral desde la perspectiva de la complejidad, desde la multiculturalidad, los derechos humanos y género, ¿no? Esto es algo que se ha ido incorporando paulatinamente, sobre todo, de derechos humanos y género, ¿sí? Asesorar y gestionar en la elaboración, modificación y aplicación de políticas públicas vinculadas a la investigación, comunicación, promoción y educación para la salud. Nosotros tenemos muchos proyectos locales, provinciales y también en las diferentes municipalidades, ¿no? Desde la provincia, cuyos autores son licenciados en educación para la salud. Elaborar y gestionar programas y proyectos de investigación de educación para la salud ambiental que atiendan problemáticas regionales y endémicas, diseñar estrategias comunicativas y de procesos de mediación intercultural en relación a las problemáticas de salud sociocomunitaria. Bueno, este es un contexto en el que estamos viviendo nosotros, que muchos colegas nuestros egresados son los que participan en el diseño de estrategias comunicacionales para poder llegar de manera más sencilla y clara posible a las personas sobre el autocuidado en este contexto de pandemia, ¿no? El cuidado de su salud en el contexto de pandemia. Y coordinar equipos interdisciplinarios articulando los aportes en diversas disciplinas científicas. Bueno, esto es muy importante porque nosotros hoy en día tenemos egresados, los licenciados en educación para la salud, que están al frente de programas, están coordinando equipos, tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Educación y también en Desarrollo Social y otras instituciones, ¿no? O sea, esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos los egresados, licenciados en educación para la salud, tenemos la facilidad, si se quiere, ¿no? Y los recursos y las herramientas necesarias para poder trabajar desde la interdisciplina, ¿no? Entendemos que la interdisciplina es un proceso y nosotros el trabajo interdisciplinario lo aprendemos desde el primer año, desde que ingresamos a la carrera de educación para la salud. Por eso es que muchos colegas, licenciados en educación para la salud, se encuentran hoy en día coordinando equipos de trabajo que tengan que ver con la salud desde una visión integral. La tecnicatura en educación para la salud, durante mucho tiempo el educador sanitario, ustedes saben, ha sido la base para poder cursar profesorado y licenciatura en educación para la salud. En este caso no, en este caso a partir de la reformulación del plan de estudios del año 2017, ¿no es cierto? Esta carrera es una carrera independiente al igual que la licenciatura, ¿sí? Si yo me inscribo en la tecnicatura en educación para la salud, sí voy a obtener el título de técnico en educación para la salud. Pero no puedo continuar como se hacía anteriormente la licenciatura o el profesorado. Si yo quiero ser profesor en educación, me tengo que inscribir en el profesorado de educación para la salud. Si yo quiero ser licenciado, me inscribo en la licenciatura de educación para la salud, ¿sí? Y al tercer año sí puedo yo optar, ¿no es cierto?, por obtener el título de técnico en educación para la salud. Se cursan unas cuantas materias más, ¿sí cierto?, para poder recibir el título. Pero no se puede hacer al revés. No puedo inscribirme como técnico y después decidir, ¿no es cierto?, seguir cursando la licenciatura. Ahí me voy a tener que volver a inscribir, ¿sí? Bueno, la tecnicatura en educación para la salud es una carrera de pregrado, ¿sí? Esta dura tres años, bueno, también es por modalidad presencial, aunque ahora todas se están haciendo de manera remota. Sí, tiene 27 materias, estos tres años están divididos en seis cuatrimestres. ¿Y cuáles son las posibles acciones que podría desarrollar? Bueno, son procesos educativos en salud, un cierto diagnóstico, participación, intervención, acompañamiento y evaluación desde una perspectiva integral e interdisciplinaria en comunidades urbanas y rurales. Por ahí ustedes van a ver que los alcances, digamos, son muy parecidos a los licenciados en educación para la salud, ¿sí? Pero en este caso, nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la salud, hay un cargo específico que es educador sanitario. Este cargo ha sido creado para los profesionales de educación para la salud, ¿sí? Y en este momento, estos procesos que desarrollan los educadores sanitarios en los centros de atención primaria de la salud es muy importante, sobre todo en este contexto de pandemia, ¿por qué? Porque no solamente tienen en cuenta el aspecto biológico que esta enfermedad genera, sino también el contexto social en donde las personas y las familias viven, sobre todo en aquellas situaciones de aislamiento preventivo. Este punto, el primer punto, ¿no es cierto?, el primer alcance que tiene es muy importante y que se evidencia hoy en día, se pone en práctica. Aplicar métodos de educación para la salud y estrategias con sentido pedagógico que favorezcan un aprendizaje situado y crítico en salud integral. Esto también es muy importante porque los educadores para la salud tienen las herramientas y el insumo necesario, ¿no es cierto?, para poder llegar a cada una de las personas desde el enfoque de la salud integral, ¿sí? Diseñar y desarrollar acciones de comunicación para la salud a través de los medios interpersonales y los medios de comunicación masiva. Esto es otra acción que están desarrollando justamente durante este tiempo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con estrategias de comunicación para llegar a aquellas personas. No podemos hacerlo de manera presencial, pero sí utilizar los medios tecnológicos y de comunicación para poder llegar y poder conversar, ¿no es cierto?, con las familias sobre el tema de la salud. Elaborar informes de sistematización de experiencias educativas en salud en los diferentes ámbitos de actuación profesional. Bueno, esto se lo hace periódicamente, por ahí hay instituciones que lo hacen durante un tiempo, tienen estipulados, elevar estos informes. Hay otros que lo hacen periódicamente en función de las necesidades que se van presentando. integrar equipos interdisciplinarios en el análisis crítico de las determinaciones sociales de salud para la intervención en contextos complejos y de una perspectiva de promoción de la salud. Bueno, esto, si bien es cierto, aquí aparece la palabra intervenir como a modo un poco agresivo, ¿no? La idea es poder ir identificando junto con la comunidad aquellas problemáticas o aquellas necesidades que pueden presentarse dentro de un grupo, dentro de un ámbito comunitario, y a partir de los recursos de esa comunidad empezar a trabajar para justamente generar una salud, pero de manera autogestionaria, con el insumo propio y los recursos propios con los que cuenta esa comunidad, ¿sí? El profesorado universitario en educación para la salud, bueno, el profesorado también es una carrera independiente, es una carrera que dura cuatro años y medio, sería cuatro años y un cuatrimestre más, ¿sí? Bueno, esta carrera ha sido aprobada recientemente, ¿sí? Con la nueva estructura, el nuevo plan de estudios, son 43 materias, o sea, en realidad son 45, pero yo les he puesto que son 43 asignaturas que pueden ser jornadas, seminarios o talleres, y que al final tienen ustedes la práctica profesional supervisada, ¿sí? Ahí se elabora un proyecto integral que tiene que ver con las escuelas promotoras de salud, y también en el otro cuatrimestre se realiza la residencia docente en los diferentes niveles o modalidades, que esto tiene que ver con las instituciones educativas, ¿sí? Que pueden ser en las instituciones, en las escuelas primarias, o en las escuelas secundarias, o de los profesorados. Creo que es uno de los únicos profesorados universitarios existentes en la provincia, ¿sí? ¿Cuáles son los alcances? Bueno, ejercer la docencia a nivel provincial, a nivel nacional y regional, en las diferentes unidades curriculares, ¿sí? Nosotros en la provincia tenemos una importante cantidad de asignaturas que se pueden, ¿no es cierto?, enseñar y califican los profesores en la educación para la salud para poder dictarlas, sobre todo en el nivel secundario, ¿sí? Elaborar, conducir y evaluar programas y proyectos, y esto tanto en las instituciones públicas como privadas, ¿sí? Bueno, estos programas y proyectos de formación de recursos humanos en el área de su especificidad o en el área de educación para la salud, en los diferentes niveles y modalidades, nosotros tenemos programas nacionales y también programas provinciales de capacitación docente, donde hay muchos colegas nuestros que están, ¿no es cierto?, al frente de esos programas y están capacitando, por ejemplo, en este momento si no ocurre contarles, todo lo que tiene que ver con la capacitación docente en educación sexual integral, son los profesores en educación para la salud los que coordinan estas capacitaciones y son los que efectivizan esta política pública, esto por decisión del programa provincial de educación sexual integral, a través de la subsecretaría de educación, ¿no? Bueno, esto es algo muy importante porque esto es un logro conseguido en el año 2018, donde son los profesionales en educación para la salud los que bajan esta capacitación, ¿sí? Integrar y asegurar gabinetes educativos multi-interdisciplinarios, instituciones educativas y otras organizaciones que lo requieran. Bueno, esto está en práctica, hay colegas que están en estos momentos como asesores, ¿no es cierto?, de las diferentes secretarías, subsecretarías, programas provinciales, programas nacionales, tanto en el Ministerio de Salud como en otros ministerios. Por ahí me van a escuchar hablar un poco más del Ministerio de Salud, porque es donde tengo mucho más experiencia, pero sí tenemos colegas que están también en otros años. Participar en la intervención de acontecimientos educativos en salud a nivel provincial, nacional, regional e internacional, bueno, estos son diferentes eventos y presentaciones que se realizan, en estos últimos tiempos está realizándose mucho conversatorio respecto a diferentes situaciones o temáticas, ¿no es cierto?, emergentes. Entonces, los profesores en educación para la salud son los que tienen, digamos, también la capacidad y las herramientas para poder no solamente coordinar, sino también desarrollar y participar en este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, asesorar en la formulación de políticas socioeducativas, culturales y en normas jurídicas inherentes a la educación para la salud, bueno, esto también es algo que tiene mucho que ver con el tema de la integración, ¿no es cierto?, de gabinetes o de asesorías a diferentes secretarías, programas o subprogramas, tanto nacionales como provinciales. Y en integrar equipos de investigación, bueno, hay muchos colegas, bueno, mismo yo estoy integrando equipos de investigación sobre el tema de algunas problemáticas que se van presentando en el ámbito educativo y que tengan que ver con educación para la salud. La universidad también ofrece esos espacios de investigación y que los colegas forman parte, digamos, de estos proyectos de investigación, ¿no? No sabría decirles el número, pero hay un número importante de colegas que están trabajando en este ámbito. El campo disciplinar de los profesionales en educación para la salud es muy amplio, ¿sí? La mayor parte de los egresados en educación para la salud, si bien es cierto, están insertos en el ámbito de la salud, ustedes saben que nosotros tenemos dentro de la provincia las UPAs, unidades primarias de atención, los CAPs, que son los centros de atención primaria de la salud, los CAMs en la ciudad de Lavanda, que son los centros de atención médica, y cada uno de ellos tiene al menos un profesional en educación para la salud. Como yo les contaba, el educador sanitario es un cargo, ¿sí?, que ha sido creado por el Ministerio de Salud y que cada vez la demanda, digamos, de profesionales en educación para la salud es mayor en el ámbito de la salud. Los, no solamente los, pueden insertarse los educadores para la salud con el título técnico, sino también los licenciados en educación para la salud, ¿sí?, los licenciados en educación para la salud, que hoy en día están ocupando espacios de gestión, ¿sí?, nosotros tenemos colegas que están a cargo de los programas provinciales, por ejemplo, el programa provincial de salud sexual y apropiación responsable, el programa provincial de salud sexual integral, son programas que están, ¿no es cierto?, coordinados por profesionales en educación para la salud. Por otro lado, también en el Ministerio de Salud hay compañeros que tienen la función de supervisar y coordinar, ¿sí?, estos equipos de trabajo, sobre todo en el primer nivel de atención. En este momento hay colegas que están coordinando, por ejemplo, las acciones que se realizan para, no solamente para la previsión, ¿no es cierto?, de la pandemia, sino también para evitar, digamos, la transmisión, sino también para, ¿no es cierto?, la identificación de aquellas necesidades puntuales que pueden presentarse en las familias. O sea, tenemos colegas que están coordinando estos equipos de trabajo que arman la logística, por ejemplo, de la vacunación. Ustedes saben que Santiago del Estero ha sido una de las provincias que ha trabajado de manera mucho más organizada respecto a la vacunación contra COVID y esta logística de trabajo ha sido organizada y el Educador para la Salud ha tenido mucho que ver en el armado, ¿no es cierto?, de estas organizaciones y de estos eventos. Y, por ejemplo, se me ocurre contarles ahora que el hecho de poder diseñar estrategias para la vacunación a los adultos mayores de 70 años, en este caso, ¿no?, es diseñar toda una logística teniendo en cuenta que el adulto mayor no puede movilizarse, o sea, ver que estén no muy alejadas de la calle, diseñar estrategias para vacunar los domicilios, para vacunarlos del vehículo, o sea, muchas situaciones que tienen que ver con las herramientas y el conocimiento adquirido, ¿no es cierto?, por los educadores sanitarios o educadores para la salud, que no solamente ven, ¿no es cierto?, el acto en sí del momento, sino también tienen en cuenta el contexto, ¿sí?, de cada una de las personas, no solamente tienen en cuenta lo biológico, el acto de la vacunación, sino también otras situaciones que hacen a la atención, ¿sí?, al encuentro que tenemos, eso es muy importante, entre las personas y los equipos de salud. El trato con el otro, el acogimiento y la humanización es muy importante, y esas herramientas son las que recibimos en la formación como profesionales en esta carrera, que es una carrera con mucha vocación de servicio, ¿sí? Entonces, eso quería contarles un poco porque lo vivo muy de cerca, sobre todo en este momento. Y en desarrollo social también tenemos, digamos, otro ámbito muy importante que ahora mismo está puesto en práctica, ¿sí?, y que trabajamos articuladamente, en este momento creo que ha sido uno de los momentos más importantes en donde las instituciones han podido articular y afianzar muchas de las acciones para la atención de la salud de la comunidad. Por otro lado, bueno, secretarías, bueno, la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, también tenemos colegas, en la subsecretaría nacional también tenemos colegas, después, bueno, en direcciones y agencias nacionales también, o sea, hay muchos profesionales insertos, tanto, bueno, después en las instituciones provinciales, un poco ya les he contado, y en las municipales también, o sea, tenemos colegas que están coordinando equipos de trabajo en las municipalidades y también están haciendo trabajo de asesoría, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el campo laboral, muy importante, que es en las organizaciones comunitarias, o sea, tenemos muchos colegas que hoy son referentes y están coordinando organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, ¿sí?, que bajan, no es cierto?, planes nacionales para trabajar con las comunidades. Después también tenemos colegas en los medios de comunicación, eso es muy importante, ¿sí?, porque también tienen la formación y las herramientas necesarias para poder diseñar estrategias de comunicación, y también en organizaciones de servicios, o sea, un montón de organizaciones que pueden, no es cierto?, donde pueden insertarse los educadores para la salud. Y esto hablando de los técnicos, digamos, de los educadores para la salud y de los licenciados en educación para la salud, ¿sí? ¿Profe? Sí. Bueno, nos vamos ya quedando sin tiempo. Agradecerte la presencia, la participación y sobre todo, bueno, el comentario final que tiene que ver con, bueno, con este contexto de pandemia en el que se viene advirtiendo, se viene mostrando la importancia de la educación para la salud en estos momentos, un momento en el que el rol profesional de los educadores y las educadoras para la salud viene siendo muy importante, ¿sí?, que es interesante poder escucharte y poder conocer acerca del campo profesional de los educadores y las educadoras, sobre todo en este momento tan particular de lo que viene pasando a nivel global, ¿no? Así es. Sí, en este momento el educador para la salud tiene una función muy importante, como les decía, porque puede ver, digamos, todos los aspectos que hacen al cuidado de la salud. O sea, no solamente el virus, porque todo el mundo habla del virus, pero no hablamos, por ejemplo, qué genera ese virus, ¿no es cierto?, en las personas, cómo lo toman cuando uno tiene que informar sobre un positivo, cómo van a tomar el aislamiento, porque tal vez para una persona que tenga, digamos, una situación económica buena no sea, digamos, nada difícil, pero sí para aquellas personas que no tienen una situación económica. Todas esas cuestiones son las que puede ver el educador sanitario y las estrategias que han ido generando de articulación interinstitucional para poder atender a estas sociedades es muy importante, ¿no? Y el educador ha tenido un rol fundamental en eso, fundamental, ¿no? Desde ofrecerse para ir a atender, a mí realmente me conmueve, porque muchos colegas nuestros se han ofrecido para ir a atender los teléfonos, las líneas telefónicas del 107, por ejemplo, ¿no? Se han ofrecido también para contener a través del teléfono a las familias que están aisladas con pacientes positivos, ¿no? Porque recordemos que es un virus que en su momento atacaba a nuestros adultos mayores o a nuestras personas con patología de riesgo. Entonces, si un joven se infectaba, se preocupaba, digamos, por su mamá, por su papá, y eso hay que contener, hay que estar en ese momento. Y los educadores para la salud, los profesionales de Educación para la Salud, desde el día uno de la pandemia han podido colaborar en estas situaciones y como lo vienen haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Así que eso es muy importante resaltar, Omar. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias por tu presencia, por tu participación. Les invitamos a quienes nos están siguiendo a través del canal de UNCTB que sigan con esta programación, que siguen todavía más charlas y desde la Facultad de Humanidades les invitamos a que a las 13.40 nos encontremos nuevamente para la charla de la Licenciatura en Sociología de la Facultad de Humanidades. Muchas gracias y hasta otro momento. Gracias, hasta luego. Gracias.